Un ciudadano genera en promedio un kilo de residuos al día, de los cuales el 60% corresponde a residuos orgánicos, que son depositados diariamente en los botaderos de la ciudad. Y ahora que lo sabemos, ¿qué podemos hacer? Separa y compost. Compost, compost, compostera. Reciclo sin excusas quiere que conviertas tus residuos en recursos, porque tus acciones generan grandes cambios. Separando y compostando, lograremos 1. Reducir en un 50% la cantidad de residuos que llegan a los botaderos. 2. Contribuiremos a una comunidad más sostenible, disminuyendo los impactos socioambientales en los territorios aledaños a los botaderos. 3. Y podrás obtener un abono natural. Reciclo sin excusas articulará la ciudadanía en una red de compostadores urbanos, que brindará las herramientas y la capacitación alrededor del compostaje. Promover acciones que contribuyan al cuidado del planeta, logrando un aprovechamiento del 100% de los residuos orgánicos. Contribuyendo de esta manera a disminuir los efectos adversos del cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!